¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? Ahorita, en unos minutos, se estará realizando la presentación de cierre de la Pastorela Navideña, temporada 2023. ¡Vamos! La Pastorela Navideña ya saldrá de la celebración de la Misa a las 6 de la tarde. Y por supuesto, estoy aquí para despedirlos también. Y como dicen, si Dios quiere, nos veremos el año que viene. La Pastorela Navideña 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 ¡Adiós! 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 ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Y no todavía quién es Dios? ¡Sí, sí, claro! ¡Son burros estos! ¡Yo soy Dios! ¡Yo soy el que tiene que orar y respetar! ¡Por Dios nos planta! Dime, ¿quién eres? ¡Marcatonel! ¿Pero en la luz? ¡Yo amigo lo dice! ¡Claro! ¡Yo soy el Mesías! ¡Que está prometido como Hijo de Dios! ¡Y hoy me vengo a presentar ante todos ustedes! ¡Mi amigo lo dice! ¡Yo soy el Mesías! ¡Que está prometido como Hijo de Dios! ¡Mi Padre me ha nombrado como Redentor para redimir los pecados de todo pecador! ¡Esto ahora! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Ohhh! ¡Vamos todos! ¿Todavía hay que el de semejante se los presente como Hijo de Dios? ¡De verdad! ¿Tú eres el Niño? ¡Venimos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un poquito levantas Porque en Belén está nacido Si se muere de fridio Vamos pues, mi compañera, agradecería santo No sé que por mis fiados me asocea la tragedia ¡Quién no! ¡Quién no! ¡No! 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 ¡Tro santo, Arturo! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, vamos allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos allá! ¡Vámonos, vamos allá! Los pastores vienen al niño a morar a ver a ese infante que está en el portal a ver a ese infante que está en el portal ¡Estamos dejados! ¡Del Banceluno! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Andate ya, hombre! ¡A dormir! ¡Esto quiere sacar hasta luego! ¡Mira, mi cuchillo! ¡Concedenos, señora! ¡Licencia a entrar! ¡Los pies de ese infante! ¡Queremos besar! ¡Los pies de ese infante! ¡No puedo, no puedo ¡No, andate! ¡Dar la licencia! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo facultarla yo! ¡A la puerta, se la rompo! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Venga, va la policía, vos! ¡Venga, va la policía, vos! ¡Fuera, fuera! ¡Venga, va la policía! 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 De rodillas, me adoren aquí Viquen de rodillas, me adoren aquí Viquen de rodillas Viquen de rodillas, me adoren aquí 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 Viquen de rodillas Viquen de rodillas, me adoren aquí 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 Viquen de rodillas Viquen de rodillas, me adoren aquí 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 ¿Verdad? ¿Verdad? ¿De teatro? Lo que viene a la izquierda, son hermosas divinas, es impresionante. Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Respira, respira, respira! ¡Respira! ¡Este es San de Valde! ¡Este es parte de la Biblia! ¡Donde decía mariotes violentes! ¿Esta no es María? ¡Somaría! ¡Dame esta no es María! ¿Quién es esta? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Delicado como Bartolo! ¡Tranquilo! ¡No te diga de que! ¡Y la niña! ¿Qué es eso? ¡Que está! ¡Mirad! ¡Eres pequeña! ¡Aventuroso sea tu nombre! Jesús, María y Jesús... ¡Sí, José! ¡Sí, don Miguel! ¡A vermo! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡A todos! ¡A todos! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡ pretty! ¡Ah! ¡vagantosos! ¡Ah! 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 Mirá vos ya me aburrido, ya vamos a terminar, mira que pasa, que pasa, puede ver, me copia la belleza del lápiz y el pincel, otro lápiz, otro pincel, ¿y vos? ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 bien enojada yo sé que me va a dar duro aquí te traigo señora esta bonita pregunta para que se lo ponga a esa niña que es eso ojo bueno ojo 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 Aquí te traigo, señores, esta cuna de cristal, para que pongas al niño y lo dejes firmar. Aquí te traigo, señores, que estés todo el niño, para que pongas al niño del niño. Aquí te traigo, señores, que estés todo el niño. Aquí te traigo, señores, esta cuna de cristal, para que pongas al niño, para que pongas al niño, para que pongas al niño, para que pongas al niño. Aquí te traigo, señores, que estés todo el niño, para que pongas al 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 niño. Aquí te traigo, señores, que estés todo el niño, para que pongas al niño, para que pongas al niño, para que pongas al niño, bajo la luz de la luna. Aquí te traigo, señores, que estés todo el niño, bajo la luz de la luna. Aquí te traigo, señores, que estés todo el niño, bajo la luz de la luna. Aquí te traigo, señores, que estés todo el niño, bajo la luz de la luna. Aquí te traigo, señores, que estés todo el niño, bajo la luz de la luna. Aquí te traigo, señores, que estés todo el niño, bajo la luz de la luna. Aquí te traigo, señores, que estés todo el niño, bajo la luz de la luna. ¡Aquí te traigo señora, esta bonita silla! ¡No te traje más porque me regaló mi tío! ¡Bien enojado! ¡Casi me tiró la bandera de pucusa de la cara! ¡Aquí te la dejo! ¡Vamos con la música! ¡Vamos con la música! ¡Vamos con la música! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Entendélo! ¡Ja, ja! ¡De esta forma vamos a finalizar a Pastorela! ¡Aquí te la dejo! ¡Forte aplauso! ¡Aquí te la dejo! ¡Bendito sea Dios! ¡Acabamos ya de finalizar la temporada 2023 de las presentaciones de la Pastorela Navideña y por segundo año consecutivo Texacoangos Vlogs finalizo ya esta cobertura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo excelentemente bien ya! ¡Hola Diablo! ¡Hola Diablo! ¡Hola Diablo! ¡Mucho gusto! En el micrófono! En el micrófono! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! En el micrófono! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja! Gracias a María Un fuerte aplauso para todos ¡Bravo! ¡Bravo a todos! ¡Bravo a todos! Muy bien mi amor Lo sé mi amor Lo sé Séntate un ratito tesoro Papi aquí hay una silla Muy bien ya Último fragmento de la pastorela navideña En el canal Muchísimas gracias por ver Nos veremos el año que viene Si nos quiere Dios Otro año nos vemos Si nos quiere Dios Es que uno no evita Que las canciones se las sepa de memoria Bueno ya En esta ocasión me gustaría darles las gracias A ustedes los suscriptores En primer lugar Porque el año 2023 Lo finalizamos exitosamente Con la cobertura de la pastorela navideña Y primeramente Dios Vamos a seguir participando en esta bonita tradición Todavía si mis sobrinos Siga participando Y quién sabe No sé Mis princesitas también No estoy segura Ahora Todos los videos de la pastorela Estarán en una lista de reproducción Así como el año pasado Y para más información Sobre la pastorela navideña Los invito a unirse a la comunidad juvenil Misioneros de Cristo De la parroquia Santiago Apóstol Aquí en Santiago Texacuangos Ya que ellos están a cargo De la reunión y formación De la pastorela navideña Esta es la segunda ocasión En que nuestra familia Está participando Con Gerardo En la tercera generación Ya habíamos medio tocado Este tema anteriormente Pero esta es la segunda ocasión También que aprovecho También mi plataforma Mi espacio Para poder difundir La palabra de Dios Como ellos dicen Y la evangelización Y eso es parte Por lo menos de corazón Ser parte de los misioneros de Cristo No solamente los jóvenes También los que podemos tener Los medios para poder llevarlo Y la pastorela navideña Es una de esas cuestiones Así que vamos en este momento A recibir el refrigerio Pero eso ya va a ser cosa muy aparte No lo voy a compartir Porque ya estamos un poco más cansados Han sido unos días Muy cargados de trabajo Especialmente porque Acabo de terminar De presentar La serie documental De Texas Marching Brass Un proyecto que tenía pendiente Desde hace un par de meses Desde hace un par de meses Y ya está publicado En mi canal Así que ahorita En este momento Cierro La temporada De la pastorela navideña 2023 Muchísimas gracias por ver Soy Marcela González Del canal Texaco Angos Vlogs Ya saben La galería de fotografías Estará disponible En mi página de Facebook Y actualizaciones constantes También allí Y mi cuenta de Instagram La Princesa New No se olviden De suscribirse Ya casi Vamos Para los 800 Suscriptores Gracias Gracias